En esta píldora vamos a ver cómo incrustar códigos javascript de la forma correcta dentro de wordpress por supuesto hay varias formas algunas de ellas son todas correctas algunas son no recomendables y vamos a ver cómo sería el estándar o la forma que todo el mundo debería utilizar en sus desarrollos la primera función la más importante wp register script es la que nos indicará toda la información acerca de ese script en este caso el manejador la ruta del script las dependencias la versión y también si lo vamos a insertar en el footer o en el header es posible que la versión pues no sea esta yo la uso en desarrollo para evitar problemas de caché pero podremos usar una versión en concreto o también utilizar la variable global de versiones que estamos utilizando en nuestro tema bueno utilizaremos register script y en q script las dos cuando queramos hacer una carga condicional como la que tenemos aquí por ejemplo si queremos hacer una carga en la página de inicio condicional primero registramos el script y luego lo insertamos pero también podríamos insertarlo directamente si lo queremos utilizar en todo el sitio utilizando en q script directamente y saltándonos register script veamos cómo funciona esto de la carga condicional simplemente comentar antes de terminar con el código que el hook que tenemos que utilizar es uwp en q scripts con ese es importante añadir ese ese final puesto que en el caso de uwp en q style que es una de las funciones conocidas en javascript podríamos obviarlo y también el nombre sin ese es el nombre de esta función por lo tanto el hook es con ese para que lo tengamos en cuenta que es un error muy recurrente lo único que hace este escribe es hacer una alerta diciendo que está incrustado así que vamos a ver cómo funciona en una página por ejemplo y entramos aquí y vemos cómo aparece la opción de esto ahora el mensaje de esto incrustado claro hemos entrado en la página de inicio porque esta es front page pero y si entramos en una página que no será de inicio por ejemplo la de blog pues ahí no aparece ya el mensaje de esto incrustado por qué porque estamos haciendo una carga condicional como decíamos y es front page y entonces cuando incrustamos el script ahora si queremos que aparezca en la página de blog pues podemos utilizar la función is home y en este caso si recargamos aparece en la página del blog como vemos a continuación hasta aquí este vídeo sobre javascript en wordpress espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars